Hola amor, ¿cómo estás? ¿Por qué tan perdido? Pues, cuando voy a invitar a parchar a la Expo Fitness con el party, con ProScience, es que vea que el fitness es una chimba amor. No se me pierda tanto que ya pasaron tres años. Parceros, un saludo muy especial. ¿Listos para la Expo? Cumplimos tres años y estamos muy ansiosos por ver lo que pasó en Medellín. Acompáñenos. Bueno, realmente este fue una Expo Fitness bastante emocionante y emotivo porque, parce, el mundo había cambiado muchísimo. Como nosotros conocíamos todas las versiones pasadas del Expo Fitness estando en plena libertad, pero luego esa libertad se vio limitada por tantas restricciones, cuarentena y de verdad que un encierro que afectó a muchas personas. Volver a lo que era normal en ese entonces, antes era pues normal, sí, una Expo Fitness y ya. Yo creo que ahora se vuelve más grato y lo valoramos muchísimo más, así como todo lo que antes era totalmente cotidiano, pero de un momento a otro dejó de serlo. Parceros, ya vamos a salir para Expo Fitness. El día de hoy tenemos una charla en la tarima principal. Posteriormente vamos a ir a cantar el cumpleaños a Go Up, que se independiza como marca, entonces va a haber toda una línea de productos Go Up, hay un universo Go Up, dos años. Y Pro Science, parce, tres años. Tres años, mira. Que los hemos sentido acá en el corazón, que les damos las gracias a todos los que nos han acompañado y que esperamos que sean muchísimos más. Le hemos metido muy duro a esto para no solo tener todos estos logros acá en Colombia, sino que ahorita la mira es global. Tenemos, de hecho, en 20 días ya vamos a estar en México, en Expo Sport Fitness, en Guadalajara, y posteriormente vamos para Ecuador. Bueno, parce, los sueños se hacen realidad si uno los trabaja muy duro y si tiene parceros como ustedes que nos apoyan tanto. ¡Adiós! Este Expo Fitness fue muy chévere no solo porque fue nuestro cumpleaños, nuestro tercer cumpleaños, sino porque adicionalmente fue el reencuentro con nuestro público. Nosotros veníamos de hacer no solo Expo Fitness, sino las giras Pro Science, entonces yo hace dos años estuve viajando a todo Colombia todos los fines de semana. Es decir, todos los fines de semana yo me veía con personas que querían la marca, que les apasionaba hablar de fitness. Entonces yo había perdido todo contacto con ese grupo de personas porque ya no era parte de mi cotidianidad. Volver y encontrarnos con las personas, con tantas caras conocidas, con tantos corazones que nos apoyan, realmente fue muy grato, me recargó. Bienvenidos, vamos a estar, yo creo que haciendo algo que le hace muy bien al fitness. Y creo que nunca había estado tan motivado como esta vez, gracias a todas las personas que me recargaron las energías, me hacía falta verlo. Eh, parcero, acabamos de terminar la charla. Eh, espérate, salí. Vamos con el basurero ya. En la tarima principal nos fue muy bien, mucho y más gracias a todas las personas que quieren mejorar el fitness. ¿Por qué? Porque eso hacemos nosotros, regalarle y ponerle conocimiento al fitness, porque esa es la forma de, papi, llevar esto a otro nivel. Entonces, acabamos de terminar la charla, nos acompañó el doctor William Arias, el doctor Henry León, nuestro director científico, el doctor Wilson, que siempre ha estado ahí acercando ciencia. Y entonces, ahorita sí, para el stand. Nosotros siempre hemos tenido algo muy marcado dentro de Expo Fitness y es que el stand colapsa. Y eso es muy bonito, eso es muy grato, porque es ver que las personas realmente nos apoyan. Viendo ya el stand maqueteado, antes de que estuviera pues en físico, yo dije, ¿será que nos quedó muy grande el stand? Y de pronto no vamos a tener la misma afluencia de público, pero una vez piso el stand allá en Expo Fitness, en Plaza Mayor en Medellín, y veo esa ola de gente, parce, ansiosa por apoyarnos, por hablarnos, por tomarnos fotos, por parchar un rato. Es que es como una camaradería, diría yo, porque somos parceros, que tenemos la misma pasión y que queremos como objetivos muy similares. Romperla de cierta manera, mediante una herramienta que es el fitness, que nos llena como de disciplina. Entonces, fue brutal, superó mis expectativas. Hoy cumplí de dos años Go Up, pero hoy los cumple en grande porque te lo presente la mamá. Go Up ha tenido un camino muy bonito, y de hecho ese camino que ha tenido Go Up a nivel de ascenso, nos hizo pensar en que tal vez lo correcto no era limitar a Go Up teniéndolo siempre bajo la sombra de ProScience, sino que Go Up debería tener un universo aparte porque realmente somos públicos diferentes. Pero lo vamos a dejar ser. Vamos a dejar que Go Up cree su propio ecosistema. Vienen muchísimos nuevos productos. Estuvimos lanzando Go Up Vegana, que definitivamente era una opción que nos faltaba. Go Up hizo, porque hay personas que quieren simplemente la proteína limpia, sin necesidad de agregarle avena, como era la Go Up clásica. Obviamente con factores diferenciales. Uno de ellos es que, por ejemplo, como la proteína de suero de leche aislada se absorbe tan rápido, y eso es lo que uno encuentra en el mercado, ¿por qué Go Up iba a ser diferente? Entonces hicimos Go Up hizo con inulina, por ejemplo, manteniendo la filosofía de lo que siempre hacemos en ProScience y es fórmulas diferenciales. Bueno, golpe a golpe, parce, puso eso patas arriba, logramos el cometido, queríamos estar de fiesta y tuvimos una fiesta. Nos metimos en una enfiesta, parce, y hay algo que hace mucha huya, que son esos papelitos, usted cada vez que tira de esos papelitos, usted como que se prende más, se enfiesta más. Y como estamos en fiesta, entonces hay que enfiestarnos. Y trajimos unas manas que son súper tesos y que yo los admiro muchísimo, y que hoy nos van a acompañar para prender esta fiesta de tres años. ¡Gracias! 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 Entonces, yo estoy en una deuda grandísima con ustedes, porque obviamente he puesto mucho trabajo duro, he puesto mucho sacrificio, mucha disciplina en esto, pero la ecuación no estaría completa sin tantas personas apoyándome. Parce, gracias a Dios, coronamos nuestro tercer año en Expo Fitness. Ha sido todo un éxito, dos días muy movidos, con, parce, muchos sentimientos bonitos, porque la gente nos quiere, la gente se acerca a hablar con nosotros. Son cosas que, en parte, no se pueden transmitir por acá, por el lente, pero que lo llevan, lo, lo, me llevan de vuelta a la casa con el corazón. Jenny Sanfars. Todo bien, mil gracias, Marcelos. Esa es mi retribución a cada uno de ustedes. Yo siempre hago las cosas pensando más en ustedes que en mí, y por eso yo creo que estoy recogiendo esos frutos que sembré desde hace algunos años, pero nunca, nunca voy a olvidar que todos se los debo a ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y los que no nos pudieron acompañar en Expo Fitness, créanme que esto ya otra vez como que se está aprendiendo. Y definitivamente vamos a retomar la gira ProScience. Si usted no está en Colombia, dentro de poco vamos a estar en México, vamos a estar en Ecuador, próximamente en Estados Unidos. Entonces, sí o sí, ley de atracción, próximamente nos vamos a ver, y yo le voy a dar un abrazo muy especial a todas esas personas que han permitido que yo pueda construir este sueño. Muchísimas gracias, estoy en deuda con ustedes, parceros. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!